Caramelo producido por Meriño, no le van a llevar a los niños. Caramelo de Santa Lucía, van a llegar a casa con las manos vacías. Caramelo de Mayarín, nadie va a cenar por mí. Caramelo con sabor a cacao, choferes del agua o el rencón. Caramelo de espinar, hasta que no me lo compren no me voy a callar. Con sabor a limonada, llego hasta la última parada. Caramelo sin dilema, allá el chofer me dijo que no había problema. Caramelo de sabores, que aquí no había el inspector. Caramelo está perdando, compañero usted me está grabando. Caramelo preso va a ver cuándo tú llevas eso. Que tú sabes cuándo va a ir eso, va a saber cuándo voy yo. Caramelo de Panamá, cualquier cosa yo no estoy vendiendo nada. Producido por Mercedes, todos estos paquetes son de usted. Caramelo producido por Viato, ¿quién comprará el cuarto? Caramelo de Moroncho fue con una canción. Caramelo producido por Viato, ¿quién comprará el cuarto? Oye, del micro dos te da pa' dos. No, 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 no. Pa' dos. ¿Qué la cosa? No, no. Si te pide por Jacinto, ¿quién comprará el tinto? Ay, con sabor a yodo, en esta huevo lo voy a vender todo. Oye, Caramelo de expreso yo no me esperaba esto. Vamos, la canción dice, ahí lo soñé. ¿Se atreve a acompañarme en el coro? Sí. ¿Ese es del negrito y el coquito? Dale. O del coquito. O del coquito y el negrito. Dale. Yo voy a decir, ahí lo soñé. Ustedes dicen fuerte, ¿qué soñaste? Dale. Cuando yo diga lo que soñé, todos dicen, ojalá, ojalá, ojalá. Que ese sueño se te haga realidad. ¿Se atreve a acompañarme en el coro? Sí. Dale. Dale. Yo lo soñé, lo soñé. ¿Qué soñaste? Esa es la cosa. Ay, lo soñé. Dale. Yo lo soñé, lo soñé. ¿Qué soñaste? Caramelo producido por licencia, que me habían entregado la licencia. Ustedes. Ojalá, 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 que ese sueño se te haga realidad. Ojalá, ojalá, ojalá. Esa es la cosa.